Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estos días he ido al supermercado y normalmente hay un sector donde hay vitaminas, cuando venden las pastillitas de vitamina C, incluso en la farmacia, ayer que también pasé por curiosidad a consultar cómo estaba la venta de esta vitamina y de verdad en el supermercado no había, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, las personas están en este momento por la condición a nivel mundial, patológica y pues obviamente a nivel nacional, todo el mundo pues intenta tener lo necesario para fortalecerse y para protegerse. Sin embargo, pues sí es importante y sí se pueden utilizar este tipo de productos, pero no debemos olvidar que nosotros tenemos esta vitamina en alimentos de uso diario y que lo más importante es mejorar nuestra alimentación antes de suplementar el cuerpo con pues algún suplemento externo o que sea un poquito más artificial. La importancia de la vitamina C es invaluable, ¿verdad? Ayuda a la cicatrización de heridas, fortalece de manera importante el sistema inmune y ayuda a evitar reacciones alérgicas y pues también ayuda de manera importante a aumentar la absorción de hierro en el cuerpo. ¿Cuáles son las dos diarias que se recomiendan? Bueno, en hombres aproximadamente 90 miligramos por día, mujeres un poquito menos, 75 miligramos, niños entre 24 y 45 depende de la edad y en adolescentes 75 miligramos por día. ¿Dónde o en qué cantidad podemos obtener ese tipo, esa cantidad de miligramos? Pues no se necesita tanta cantidad, no se necesita un alto consumo de vitaminas. Con una alimentación que aporte los alimentos adecuados, pues tenemos ya esta dosis en nuestro cuerpo. Además que recordemos que mucho de lo que compramos, de los granos, de las galletas, de los productos o las bebidas, vienen ya fortificadas con esta vitamina. ¿Dónde encontramos esa vitamina? Bueno, todas las frutas normalmente, cítricos, naranjas, limón ácido, mandarinas, la guayaba tiene una gran cantidad de esta, la piña, las fresas, el mango verde, mango maduro, el cas, y en algunos vegetales crudos como perejil, chile dulce, coliflor, brócoli y hojas también. El robollo morado también es una importante fuente. Es importante mencionarlo, es que la vitamina C es muy sensible al calor, que significa que en el momento que yo aplico un poquito de calor a cualquiera de estos alimentos, tanto frutas como vegetales, la mayoría de la vitamina C va a desaparecer. De ahí, porque entonces ya empecemos a tener deficiencias. Entonces, esta se inactiva con oxígeno, se inactiva con alimentos muy básicos, como cuando lo combinamos con leche, se inactiva cuando cocinamos mucho o con mucho tiempo en que las tengamos almacenadas. Entonces, de manera importante para asegurarnos que lo que comamos tenga una cantidad apropiada de vitamina C, es comerlas crudas o frescas y pues no tenerlas mucho tiempo reservado o aguardado en nuestra casa. Entre más frescos, pues obviamente más nutrientes van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechemos la vitamina C que viene proveniente de alimentos, que se absorbe más cantidad, que el cuerpo la utiliza mejor, frente a solamente sustituirla por algún suplemento o alguna pastillita que vayamos a comprar. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.